Es poder dotar a todas las familias, principalmente en condición vulnerable, de este alimento básico para el crecimiento y desarrollo de los niños, así como para las personas adultas y mujeres embarazadas. Muchas gracias nuevamente, Presidente Felipe, por priorizar las labores para que el día de hoy contemos con esta lechería en una de las comunidades en donde más se requiere este apoyo. Gracias. Y tener un mayor alcance para que cada vez más familias puedan recibir este lechería. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, mi bebé. Esta es una, yo me atrevería a decir, de las comunidades más bonitas, no solo de Ixtapaluca, del Estado de México. Y desde luego que el día de hoy, con esta apertura, reapertura, es un tema casi como se comentó hace un momento, lo comentó el licenciado. Más que un servicio, es un tema de justicia social. Después de cinco años, que se encontró encerrada, ya escuchamos los grandes beneficios. Yo les quiero decir que nuestras nutriólogas lo recomiendan a los recién nacidos. Y al costo que tienen las, de verdad, las voluntades, las propiedades que tienen, es algo que nos va a ayudar de mucho en esta gran comunidad. Agradezco muy, muy en especial, muy en especial al licenciado Eduardo Canto Ramírez. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, licenciado Martínez Martínez. Muchas gracias, de verdad. Hace poco tiempo platicamos en la oficina y dijimos, oye, busquemos la manera porque hay grandes comunidades que necesitan. Necesitan de este gran apoyo, de este gran respaldo que beneficie a todos y a todas. Y desde luego que vamos a seguirle daño a muchas comunidades, primero Dios, donde queremos llevarla y donde ya se está trabajando. Gracias al igual como siempre a quienes me acompañan y están presentes, a la profesora Olivia Arviso, presidenta de la Universidad de México. Donde buscamos que las autoridades auxiliares hubiese una equidad de género, porque cuando nosotros recibimos documentación para antes de la elección de autoridades auxiliares, el 90% era puro hombre, puro hombre, y dejaban afuera a las mujeres, que dijimos, no, aquí tenemos que ser parejos, aquí tiene que ser parejo, una y dos, que realmente quien trabaja, quien conoce la necesidad, quienes tira el gasto, quien vea a los niños más tiempo, son las mujeres. Hay quien dice que estamos en un tiempo de la mujer o en la moda de la mujer, no es cierto, eh, toda la vida hemos estado, y quien no lo vea así o lo reconozca, está muy equivocado, porque ustedes son las que sacan adelante a la familia y sacan adelante al municipio, al estado y al país. Gracias, agradezco mucho a nuestra delegada Adela Garrido, muchísimas gracias. Desde luego, muchas gracias también a Consuelo, muchas gracias a María Consuelo, gracias. Y desde luego a quienes están aquí, y quienes veo aquí, me dicen también que es fundadora, y que estuvo cuando llegó a la lechería aquí, Ávila Camacho, presente, y también le tocó sumar y apoyar con la gente, a doña Noemí Romero Yescas, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. A doña Isabel Rivera Cruz, muchísimas gracias, doña Isabel. Y a María Anita Roldán González, muchas gracias. Gracias, de verdad. Hace pocas semanas nos unimos para compartir este gran grupo del CONSA, a quienes agradezco su voluntad, su apoyo. Gracias, licenciado Eduardo Canto, subgerente de LICONSA, por atender esta gran demanda de las lecherías en este municipio. Gracias, licenciado Agustín Espinosa Márquez, coordinador de beneficiarios, de todo el apoyo para este municipio. También agradezco a ustedes, a LAS y a los vecinos, por acompañarnos esta reapertura de la lechería de LICONSA, que estará brindando servicio aquí, en esta gran comunidad, que es la colonia Manuel Ávila Camacho. La inauguración de este punto de venta representa la oportunidad de brindar a la comunidad leche, primero leche de calidad, a buen precio, lo que ayuda a tener un ahorro, pero también a mejorar la alimentación de toda la familia. Esta leche no nada más está fortificada con los requerimientos nutricionales esenciales para cada etapa de desarrollo, sino que también cuesta 5 pesos con 50 centavos el litro. La leche más económica, pudiéramos decir, pero también de la más alta calidad del país. Quiero agradecer de manera muy especial a las trabajadoras sociales que nos acompañan para realizar la inscripción de nuevos beneficiarios del programa de abasto social de LICONSA. Y comentarles que hoy la venta de leche será abierta a todo el público en general, aunque no estén afiliados. Y también les quiero comentar que hace poco estuvimos, estuvimos en este parque ecoturístico de Ávila Camacho, donde estamos impulsando para que venga más gente, para que crezca la economía local. Este parque se encontraba a oscuras o con unas velitas nada más. Quiero decirles que en el trabajo y en la solicitud del área de turismo de Ixtapaluca, así como muchas comunidades más, que el día de hoy la de ustedes, vecina de ustedes, el kilómetro 36, los depósitos de aquel lado, linderos, no tienen luz, no tienen agua y no tienen drenaje. Desde hace muchísimos años, la primera persona que llegó ahí tiene 50 años ahí viviendo, sin agua, sin luz y sin drenaje. Hoy estamos trabajando y así como ahí vamos a trabajar muy fuerte con el tema y a gestionar la electrificación, ya lo hicimos con el parque ecoturístico. El parque el día de hoy ya tiene luz, ya cuenta con luz sin afectar a la comunidad, porque anteriormente se prendía de este lado y al parque se le iba. Se prendía en el parque y se afectaba de este lado. El día de hoy no, el día de hoy el parque ya cuenta con su transformador, cuenta con su luz propia y ya tienen ellos también la oportunidad de que invitemos a toda la gente, fines de junio, julio y agosto, a que vengan a conocer a Luciana, que es una bendición, no llega a cualquier lugar, aquí llegó. Y desde luego que tenemos que hacerle saber a la gente con orgullo de esta gran comunidad que es Álila Camacho. Agradezco su visita, desde luego vamos a seguir trabajando en conjunto para contribuir al bienestar social de las y de los ixtapaluquenses mediante ese mejoramiento de la alimentación de las familias beneficiarias. Vamos y debemos de seguir trabajando con voluntad, con constancia y con trabajo. Y recordar desde luego algo bien esencial y que en mi vida está presente, que a veces pedimos a Dios lo que queremos y Él nos manda lo que necesitamos y que con paciencia, con constancia, con amor, con fe, con esperanza tenemos que creer firmemente que los tiempos son exactos, no hay antes y no hay después, los tiempos de Dios son perfectos. Que tengan un excelente día, que ahorita en este momento se les va a tener un saludo. Y nunca más les será el camino que no puede tenerse.